Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas gratuitamente y le des like al video. Compartirlo en alguna de tus redes sociales me ayudará a seguir creciendo en este ámbito de labor educativa. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a hablar sobre, acerca de lo que vienen siendo los capacitores electrolíticos de salida de la fuente. Ya, como sabemos muy bien, vamos a encontrar capacitores tanto en la entrada, es decir, en la tapa caliente, como en la tapa fría de la fuente de alimentación. Pero hay algo que se tiene que saber mucho acerca de ello. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben qué es lo que ocasiona los capacitores electrolíticos de salida, ¿verdad? Que son estos. En algunas fuentes pueden venir muchos más. Por ejemplo, aquí tengo esta. Mira cuántos capacitores tienen la salida, ¿verdad? ¿Qué falla es la que ocasiona unos capacitores dañados en la salida de la fuente? ¿Verdad? Para eso voy a decirte, según mi experiencia, ¿verdad? Y otra cosa también importante y fundamental a entenderlo, si este aparato, como lo ven acá, ¿saben qué aparato es este? Este es un capacímetro o capacitómetro, también le dicen. ¿Esto es 100% confiable? Algunos me dirán, y de hecho he tenido bastantes comentarios acerca de que si no fuese tan fiable, ¿para qué lo inventaron entonces? Realmente, te lo puedo asegurar, no son fiables. Este aparatico te puede marcar el capacitor. El capacitor te puede marcar bien en microfaradios, y el capacitor está variado igualmente. Te lo puedo asegurar, te lo puedo mantener. Según mi experiencia, me he encontrado capacitores que marcan bien con el capacímetro igual está variado. Y cambiando el capacímetro, el aparato arranca. Funciona correctamente. Vamos a demostrar acá cuáles son las fallas ocasionadas, o qué puede ocasionar un aparato electrónico con referente a los capacitores de salida. Suscríbete, dale like y compártelo en alguna de tus redes. Muy bien amigos, el título de hoy básicamente se llama Capacitores electrolíticos dañados en la salida. Recuerden que hay diferentes tipos de capacitores, pero vamos a hablar exactamente de los electrolíticos. Quizás si tú eres nuevo, te preguntarás, ¿qué es un capacitor electrolítico? Es todo aquel capacitor que maneja una polaridad establecida, un negativo y un positivo. Si vemos acá en esta fuente de alimentación, vemos claramente que hay dos. Acá en la parte primaria de la fuente. Y acá tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? Bueno, los capacitores manejan una polaridad establecida, es decir, un negativo y un positivo. ¿Verdad? Si esto se invierte en la polaridad, va a ocasionar un daño en el propio capacitor y también puedes ocasionarle un daño al resto del circuito. ¿Ya? Eso también podemos hacer una prueba más adelante. De hecho, en mi canal también he demostrado cientos de pruebas con referente a capacitores. Muy bien, cuando los capacitores electrolíticos se dañan en la salida de la fuente, ¿verdad? Estos capacitores se pueden dañar típicamente, típicamente por dos causas principalmente. La número uno puede ser un desgaste, un desgaste en su capacidad, ¿verdad? En su capacidad de microfaradios. Todos los capacitores electrolíticos vienen en microfaradios. Cuando estos se averían, por desgaste de su propia capacitancia, ¿qué es lo que puede ocasionar? Voy a poner acá, número uno, como desgaste. Desgaste. De capacitancia. ¿Verdad? Ahora, el desgaste de capacitancia es suponer, vamos a suponer acá, tengo un capacitor electrolítico de 680 microfaradios. Cuando yo lo voy a medir, ya no me marca 680, sino que me marca 490, por poner un ejemplo. Entonces, esto ya está desgastado. Cuando tú tengas capacitores desgastados en microfaradios, amigos y compañeros, cámbialos. Cambiarlos. ¿Verdad? Y hay otra causa también por la que se pueden dañar los capacitores electrolíticos por un efecto de corto. Es decir, que su placa negativa esté chocando con su placa positiva. Un corto. Ya. Bien, pero de acuerdo a las fallas, de acuerdo a tanto al corto como al desgaste de la capacitancia, el equipo presenta diferentes causas. Ya. De falla. ¿Por qué? Porque un capacitor en corto en la salida, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a suponer que el capacitor electrolítico esté manteniendo el voltaje de los 5 voltios de stand-by, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Cuando él se coloca en corto, él te va a tumbar el voltaje de los 5 voltios de stand-by. O si, por ejemplo, hay capacitores que están para los 24 voltios, por ejemplo, entonces, si se coloca en corto, te va a tumbar el voltaje de los 24 voltios. Incluso, un corto en la salida con un capacitor te puede tumbar. Ejemplo, si la fuente tiene 12 voltios, tiene, por ejemplo, 3.3, tiene, por ejemplo, 24 voltios. ¿Verdad? Si un capacitor electrolítico se coloca en la salida de la fuente en corto, muchas veces, dependiendo del circuito, te tumba los 3 voltajes. ¿Ya? Eso es cuando está en corto. Cuando está en corto. Pero, cuando tenemos un componente electrónico con desgaste de capacitancia, la falla es diferente. ¿Por qué? Cuando tenemos un componente con desgaste de capacitancia, amigos y compañeros, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, muchas veces, muchas veces. ¿Verdad? Resulta, acontece que cuando medimos el voltaje de 12, en vez de encontrar 12, tenemos 8. Cuando medimos el voltaje de 3.3, ¿qué tenemos? Tenemos 1.2. Cuando medimos el voltaje de 24, ya no tenemos 24, sino que tenemos 18. Entonces, nos damos cuenta que un desgaste de capacitancia nos tumba los voltajes de salida. ¿Pero qué pasa? Muchas veces, muchas veces, el equipo está conectado con la carga. ¿Qué es la carga? La main board. En el momento es que está conectada con la carga, ¿verdad? Y tú haces la medición, los voltajes están caídos, conectada a la carga, que es la main. Pero cuando tú sacas el conector, los voltajes vuelven a la normalidad. ¿Qué está pasando allí? Bueno, que al tener la carga, no mantiene el voltaje. ¿Me explico? No mantiene el voltaje. Entonces, se le puede aplicar una carga falsa con focos. ¿Verdad? Va a ser parte de tu servicio de importancia, amigos y compañeros, que tú, cuando tengas una falla, cuando tú tengas una falla de que el equipo tarde en encender, de que el equipo no encienda, por favor, independientemente de que tú tengas un daño en la entrada de la fuente, cámbiale siempre para dar un buen servicio a los capacitores de salida. Presenta muchas fallas. Bien, otra cosa es que tienes la fuente conectada y tienes la carga también conectada, pero cuando tú mides, los voltajes están presentes. El equipo está en modo stand-by y cuando tú le das al incendio al equipo, el equipo intenta encender y se apaga nuevamente. El equipo intenta encender y se apaga nuevamente. ¿Qué problema es ese? Puede ser un problema amigos y compañeros de capacitores electrolíticos desgastados. De hecho, en mi canal de electrónicas Anda Silva tengo la reparación de un monitor donde tenía un problema de un capacitor que estaba inflamado, estaba desgastado. Cambié el puro capacitor y cobré la reparación. Esta clase es muy importante y muy fundamental. Los capacitores electrolíticos, amigos, presentan muchos, muchos, muchas fallas en las fuentes conmutadas, en las SMPS. Ahora bien, cuando tienes desgastes de capacitancia puede pasar las condiciones que te estoy diciendo. El voltaje en el momento cuando tú mides y tiene conectada la MED los voltajes están caídos de una. También puede pasar que tenga conectada la MED y los voltajes estén presentes pero en el momento de darle encendido no reacciona el equipo o intenta encender y se apaga. También puede ser amigos y compañeros que el equipo tarda en encender. ¿Han escuchado de la falla típica que dice no, prende cuando le da la gana? Prende cuando le da la gana. A veces prende, a veces no prende. Prende a veces sí, a veces no. También puede ser un problema de capacitores electrolíticos desgastados. En la mayoría de los casos para tú tener un trabajo de acuerdo, o sea, acorde a la reparación y que tengas un trabajo de calidad amigos y compañeros debe siempre, debe siempre cambiar los capacitores electrolíticos de salida por naturaleza. ¿Ya? Ahora, si el equipo es muy moderno quizás no hace falta pero cuando el equipo tiene un par de años en el mercado sí hace falta. Pasa lo siguiente, los capacitores electrolíticos se suelen desgastar mucho porque el equipo pasa conectado todo el tiempo a la red eléctrica. De hecho, los monitores tienen esa costumbre. Los monitores, las personas que se dedican a trabajar con computadoras, el monitor pasa todo el día prendido, todos los días prendidos, ni siquiera acostumbran a apagar la pantalla del monitor. Entonces, a medida que va pasando el tiempo se va ocasionando un desgaste por naturaleza del componente electrónico llamado capacitor electrolítico. se suelen averiar mucho, te recomiendo por favor que los cambies, cambia los capacitores de salida cuando tengas un equipo que tarda en encender, que enciende y se apaga, que prende y se apaga o que a los 5 minutos también se vuelve a apagar. Me explico, cambia los capacitores como para aislar o para descartar ya de una vez por todas de que sea problema de los capacitores. La gente me preguntaba y me decían entonces ¿por qué inventaron el capacitor? ¿el capacitómetro? Sí, él te puede ayudar cuando el componente ¿verdad? tú lo mides ¿verdad? y de repente si tiene un desgaste en la capacitancia vamos a suponer que el capacitor sea para 680 microfaradios ¿verdad? lo mediste y ya te da 500 por poner un ejemplo ¿verdad? pero hay a veces que tú mides un capacímetro un capacitor tú mides un capacitor el capacitor te marca bien con este aparato te marca bien igual el capacitor está dañado porque recuerden que ellos internamente también llevan una resistencia porque recuerden que ellos internamente también llevan una resistencia ¿verdad? que se conoce como ESR que es la resistencia de un condensador al paso de la corriente alterna de una frecuencia determinada ¿ya? entonces eso también se avería y cuando ella se daña ¿verdad? ya el capacitor no reacciona como tiene que ser entonces amigos gracias una vez más por quedarte acá conmigo recuerda las fallas relacionadas a los capacitores desgastados son que un equipo tarda en encender que un equipo enciende y se apague ¿verdad? que un equipo prende se apaga en el momento o que incluso puede pasar unos minutos y también se apague hay una falla también por ejemplo en televisores que aparece el logo y se apaga el tiro se apaga en el momento por ejemplo en AOC ocurre mucho también puede ser problemas de capacitores desgastados en el circuito del backlight ¿verdad? cuando un capacitor está en cortocircuito lo que va a hacer es tumbarte el voltaje puede tumbarte un solo voltaje o tumbarte todos los voltajes de la salida suscríbanse al canal dale like a la información compártelo en alguna de tus redes muchísimas gracias por tu apoyo siempre voy a estar ahí apoyando recuerden subí un video motivacional a mi canal de la vida de Handa Silva donde hablé de mis primeros pasos con referente a la electrónica y de cómo puedes ir montando tu espacio de trabajo con referente a la electrónica muchas gracias por tu apoyo bendiciones y seguimos trabajando para todos amigos bendiciones sin importar la edad ¿verdad? sin importar el sexo en fin eres bienvenido a mi canal siempre un fuerte abrazo y bendiciones